El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un video musical especial en el que se introduce al mundo de los Simpsons. El video te deseo lo mejor ha causado furor, pues hasta el momento ya ha sumado más de 14 millones de visualizaciones en YouTube y más de un millón de me gustan. El tema musical narra la historia de una pareja que se separa y entra a la tristeza. El protagonista se arrepiente de no cumplir con las promesas que alguna vez se hicieron en la relación. ¿Qué te imaginarás de quién estamos hablando? En esta ocasión el clip habla de la separación de Homero y Mark Shinson, porque él es el adicto a un celular, por lo que deja de lado a su familia. Ante la actitud de Homero, tanto Marsh, Bart, Lisa y Maggie se distancian del protagonista. A lo largo de la animación, que dura un poco más de 3 minutos, se puede ver cómo Homero lidia con la ausencia de su esposa. La secuencia cuenta con la canción de Bad Bunny de fondo, así como la aparición del cantante transformando en caricatura. La animación también rescató la clásica escena de Homero desapareciendo entre los arbustos, la cual ha sido inmortalizada en más de un meme. El alboroto de los famosos